¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más con vuestro profesor. En este vídeo realizaré la corrección de los ejercicios de repaso, el apartado de repaso, del tema número 10. El tema que estamos dando, o que acabamos de acabar prácticamente, valga la redundancia, acabar de acabar. Tema 10, ya sabéis que es sobre gentilicios, adjetivo, coma y dos puntos. ¿De acuerdo? Los gentilicios, pues eran aquello que utilizamos para decir que alguien es de un lugar, palabras que utilizamos para decir, pues esta persona es gallega, es de Galicia, esta persona es madrileña, que es de Madrid. Luego teníamos el adjetivo, que sabemos que es una categoría gramatical que nos dice la cualidad de algo, es decir, como es, como está algo o alguien que acompaña siempre a un sustantivo y tiene que estar en el mismo género y en el mismo número que el sustantivo. No pueden ir de manera diferente, tienen que ir juntitos, como si fueran una pareja. Y por último, pues teníamos la coma y los dos puntos. La coma la utilizamos para separar una serie de enumeraciones cuando estamos diciendo, pues esto, y esto, y esto, y esto, pues ahí utilizamos la coma. Esto, coma, esto, coma, esto, coma, esto. Y luego los dos puntos los utilizamos para cuando después vamos a escribir que alguien ha dicho algo o para escribir una enumeración que utilizaremos con esas comitas, para esos dos puntos. ¿Sí? ¡Genial! Pues comenzamos. Ejercicios serán el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. ¿Entendido? Pues el 2, el 3 y el 4 los hacemos y luego, pues como siempre, borramos y continuaremos con los siguientes ejercicios. Ejercicio 2 nos dice, escribe los gentilicios que corresponden a... De Aragón. Gentilicio de Aragón. Como un entrenador mítico del Atlético. Aragonés. Muy bien. Aragonés, bueno, del Atlético y de la Selección Española. Aragonés. Aragonés. Luego tenemos de Málaga... Toda... Eh... Vamos, según veo aquí... Bueno, quitando Asturias todas las demás, Aragón y Asturias, las demás las vimos en el vídeo y algunos las haríais. Málaga, malagueño. Bueno, aragonés, aragonesa. Málaga, malagueño, malagueña. O tenemos Santander. Santander. Santanderino, Santanderina. Santanderino, Santanderina. Sevilla. Sevilla. Sevillano, sevillana. Sevillano, sevillana. Que tenemos un sevillano en clase. Todos sabéis quién es. Asturias. Asturias. Asturiano, asturiana. Asturiano, asturiano. Asturiano, asturiano. León. Leones. 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 Leonesa. Leones. Leones. Leonesa. El 2 ya está. Leonesa. Y también tenemos algún brasileño en clase. A que sí. Tenemos un brasileño en clase. VENEZOLANO, DE VENEZUELA, DE VENEZUELA, tenemos unos cuantos también de VENEZUELA, EN CLASE, DANÉS, DINAMARCA, este no se parece mucho, BRASIL-EÑO, VENEZOLANO, VENEZUELA, Más o menos, sí, DANÉS, DINAMARCA, ahí no... Pero bueno, ya sabéis que a veces los gentilicios no tienen nada que ver. Lo habéis comprobado, que algunos no tienen nada que ver el gentilicio con la ciudad a la que pertenece ese gentilicio. Cubano, Cuba. Argentino, Argentina. Ojo aquí. Ojo aquí. Argentina. Ojo aquí que yo os dije, Argentina, pueden ser dos cosas, el país, o una chica que sea de Argentina. ¿Y cuál era la manera de diferenciar cuando estamos hablando del país de Argentina, o de una chica que es de Argentina? ¿Cuál era la principal diferencia? La mayúscula. ¡Muy bien! Argentina, país, empieza por mayúscula, y Argentina, una chica que es de Argentina, esa va en minúscula. Pues si empieza en mayúscula, es el país, si es en minúscula, pues es una chica de allí. ¡Genial, chicos y chicas! Peruano, de Perú. Que también tenemos algunos de Perú. También tenemos algunos de Perú, ¿a que sí? Y por último, en esta primera tanda, ejercicio 4, copia los adjetivos junto con el sustantivo al que se refieren. Copiamos el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Entendido? Primera oración tenemos. Un famoso arquitecto remodeló ese edificio antiguo. ¿Qué es lo primero que nos encontramos ahí? El primer adjetivo. ¡Famoso! ¿Cómo es? ¡Famoso! ¡Ah! Recordad, si pregunto ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Lo que me respondan será el adjetivo. ¿Cómo es? ¡Famoso! Pues ahí tenemos ya el primero. ¿Y a cuál se refiere famoso? ¡Arquitecto! ¡Arquitecto! ¿Tenemos alguna más aquí? ¡Sí! ¿Cómo es el edificio? ¡Antiguo! Pues tenemos también antiguo. Antiguo también es un adjetivo y acompaña el edificio. antiguo. Antiguo también es un adjetivo. Vamos a la segunda oración. El viejo árbol resistió el fuerte viento. antiguo. ¿Cómo es el árbol? ¡Viejo! ¡Pues ya lo tenemos! antiguo. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡A quién acompaña a árbol! antiguo. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Bibbal! ¿Cómo es el viento? ¡Fuerte! Pues tenemos fuerte, que acompaña a viento. Pues ya tenemos ejercicio 2, 3 y 4. Ejercicios muy sencillitos que ahora borro y continuamos con los siguientes ejercicios. Ya está borrado y nos quedan los dos últimos, 6 y 7. Pues vamos a ello. 6 explica cuándo se usa la coma. ¿Cuándo? Cuando enumeramos. Cuando hacemos una enumeración. Cuando, por ejemplo, enumeramos cosas. ¿Ejemplos? Pues voy a poner colores. Cada uno ponga lo que quiera. Yo voy a poner colores. Verde, coma. Azul, coma. Negro, coma. Rosa, coma. Punto suspensivo. Punto suspensivo quiere decir, pues, verde, azul, negro, rosa. Y cuando se ponen tres puntitos suspensivos quiere decir que, pues, más colores. ¿De acuerdo? Ejercicio 7, el último. Copia y escribe dos puntos donde corresponda. Vamos a ir leyendo y donde haya dos puntos, donde haya que poner dos puntos, yo pongo la palabra y al lado los dos puntos, para que lo veáis bien. Jesús le dijo a Ana, no tengo rotuladores. ¿Tú tienes? Ella respondió, sí, puedes usar los míos. Según veo, hay dos sitios donde hay que poner los dos puntos. ¿Dónde van a ser esos sitios? A ver. Después de... Ana, muy bien, Jesús le dijo a Ana. Recordad, como os he dicho al principio del vídeo, que los dos puntos los utilizamos para cuando alguien va a decir algo después. Juan dijo dos puntos. ¿Qué bien se está aquí? Dijo mi amiga, dos puntos. Vamos a la piscina. ¿Lo veis? Pues como aquí va a decir algo Jesús a Ana, pues hay que poner dos puntos. Así que, después de Ana, van los dos puntos. Esa es la primera. La segunda, ¿dónde van puntos? Después de... Después de... ¿Qué palabra? Después de respondió, porque va a decir algo. Jesús le dijo a Ana dos puntos. No tengo rotuladores. Tú tienes... Tú tienes... Ella respondió dos puntos. Sí, puedes usar los míos. La primera es que se ponen los dos puntos porque Jesús va a decir algo. Y en la segunda, se ponen los dos puntos porque Ana va a responder. Ana va a decir algo. ¿Entendido? Pues nada más. Último recuerdo de todo. O último recordatorio. Gentilicios. Palabras que utilizamos para decir que alguien es de un sitio. Pertenece a un lugar. Adjetivo, categoría gramatical, que nos dice cómo es, cómo son, cómo está, cómo están. Algo, alguien. Es decir, que da una cualidad sobre algo o sobre alguien. Tienen que ir los adjetivos acompañando siempre a un sustantivo. Tienen que tener cerquita. Y tienen que tener el mismo género y número que el sustantivo. Y por último, en estos dos ejercicios, hemos visto el 6 que va sobre la coma. Que la utilizamos para enumerar. Para la enumeración de cosas. Personas o lo que sea. En general, cosas. ¿Sí? Lo hemos puesto aquí. Y los dos puntos, pues se utiliza. Cuando después de los dos puntos va a haber una enumeración, en la que utilizaremos comitas. O cuando después de los dos puntos, alguien va a decir algo. Chicos y chicas. Estos ejercicios, habéis visto que son muy fáciles. Me imagino que no habréis tenido ninguna complicación. Ningún fallo. Muy sencillito todo. Así que, por mi parte, nada más. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!